¡Tadá! ¡Adiósitos! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hasta la próxima! Todavía conexión de la época de, ¿cómo se llama? Pedro, Adrivia, con cable, con cable. Así que para que no se quede colgado y aprovechemos de compartir con todos quienes nos van a acompañar hoy día, me arranqué al centro. Perfecto, perfecto. La verdad que está bastante helado y acá también hay problemas de conexión a veces, así que espero que esta vez no falle y pueda ser lo más fluido posible. Así va a ser. Así que bien, estamos ahí esperando que se empiecen a conectar. ¿Cómo estamos para la prueba hoy día? ¿Estudiamos harto? Sí, por supuesto. Tú sabes que soy una alumna picada. Así es, Matea, igual que yo. O a lo mejor más. Vamos viendo. La idea es que sea todo claro. Démosle un segundo a la gente para que se vaya sumando. Aprovechamos de ir saludando. Saludos desde Talca. Yo casi no veo nada, así que si tú puedes ir saludando a la gente que se conecta. Saludos a Vicente, que se acaba de conectar. Hola, Vicente. Hola, Vicente. ¿Qué tal? Sí, saludos a la gente. Hola, hola. Y ojalá que se conecte mucha gente para que pueda aprender acá un poquito más del mañejo. Sí, queremos educar, queremos empoderar a la gente. Yo he hecho un par de transmisiones en estos días de video y de contenido, justamente explicando las diferencias que hay respecto de lo que la industria está vendiendo, están ofreciendo y me parece que hay mucha gente que estaba convencida que por tomar una cápsula de 300 miligramos de magnesio citrato estaba cumpliendo su dosis diaria porque, como lo comenté en otro video, aparecía en la etiqueta de la dosis diaria recomendada. Esta gente fresca pone que aporta el 100% de la dosis diaria recomendada, lo que comentamos que es falso. Entonces, dado todo este revuelo que se está girando y la cantidad de gente que nos agradeció por haber transmitido y por haber comentado este punto, entonces dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una transmisión? Aprovechamos de hablar con la Nutri Mini Market del Centro Metodobres y empezamos a comentar y aclarar un poquito más respecto de este tema del magnesio. Así que yo creo que ya, no sé cuántos minutos llevamos, llevamos cinco démole, partamos. Con cinco minutos, bienvenidos a todas y todos quienes nos están acompañando en este minuto. Este video y esta transmisión va a quedar grabada, queda posteada en el feed, así que la pueden ver o compartir después con sus seres queridos, sus familiares, sus amigos y sus conocidos. Así que démole, Miriam, preséntese y partimos. Bueno, soy Miriam Márquez, nutricionista del Centro Metodobres, ya hace más de tres años que estoy acá trabajando con Pedro y más que nada surgió la inquietud de hablar del magnesio porque es un mineral que es poco difundido en realidad. De repente hablamos mucho del calcio, ¿cierto? Del sodio, el potasio, pero poco del magnesio y es uno de los minerales más estudiados, ya hay más de 25.000 reportes científicos que hablan de este mineral, ya está presente, bueno, en todo lo que es la gama animal, ya, y por supuesto de la Tierra. Es súper importante destacar que el cuarto mineral más importante del cuerpo, ya junto con el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio es el cuarto mineral más importante. Bueno, la verdad que funciones y beneficios tiene, bueno, interactúe en más de 300 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Es sumamente importante a nivel neurológico, ya a nivel cardíaco también tiene una función importante, a nivel muscular, digestivo también. Entonces, la verdad es que es tremendamente importante tener un buen aporte de este mineral. Ahora, hay que... Miriam, antes que siga, vamos a hacer una incidencia, vamos a comentar un poquito del detrás de escena, porque yo creo que, dado el revuelo que se generó cuando difundí el método Gres hace unos seis años atrás de televisión y que el Colegio Nutricionista mandó cartas a televisión y que se armó el revuelo que se armó, ¿por qué tú como nutricionista nos compartes qué es lo que fue que hizo que tú llegaras a abrirte la posibilidad, porque no fue lo que te enseñaron, de empezar a hacer estas recomendaciones y, más encima, terminar trabajando conmigo, que, como te digo, tú sabes, fui súper criticado cuando lancé esto. ¿Cómo llegaste al método? Para que le compartamos a la gente que nos está escuchando, porque dicen, nutricionista del método Gres, pero si, ¿cómo? Si Pedro Gres es un chanta y todo lo que dice es mentira. Entonces, ¿cómo tiene una nutricionista? Entonces, cuéntanos ese detrás de escena. Sí, bueno, contarle un poquito a la gente que, bueno, como todos los que llegamos a método, es por un tema personal. Yo tuve un embarazo del cual quedé con una resistencia a la insulina bastante importante, con un sobrepeso importante también, y yo siguiendo mis propias recomendaciones, ¿cierto?, que es lo que estudiamos en la universidad, de la alimentación convencional, ¿cierto?, con diestas restrictivas, etcétera. ¿Cómo cada otra hora? Claro, comiendo hartas veces en el día, ¿cierto?, comiendo carbohidratos, aunque fueran integrales, la verdad que no me resultaba, bueno, tenía una buena ingesta de proteína, pero en realidad a mí no me resultó, ¿ya? Entonces, si a mí no me resultaban mis propias recomendaciones, entonces había que empezar a buscar alternativas, porque aparte el hecho de trabajar como nutricionista también es al momento de volver al trabajo, también es la presión social de que tienes que llegar bien, ¿cierto?, de que no te puedes ver mal, que no puedes llegar con sobrepeso a una consulta, porque si no la gente va a dudar precisamente de lo que les va a solicitar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? O bueno, lo que hizo un amigo muy querido por mí fue exactamente pasarme tu libro. Al leerlo, por supuesto, me di cuenta de, bueno, de que en realidad había muchas cosas que tendría que intentar y que me hicieron razón, ¿ya? El tema de dejar carbohidratos, ¿cierto?, incrementar proteínas, el tema de la grasa, la verdad que fue un tema para mí. Sorpresa. Sorpresa, absoluta, porque antes de llegar al método, principalmente no comía mantequilla, no me gustaba la mayonesa, no me gustaba la grasa en general, comía muy poco, carne bajo en grasa era lo que más comía, pero carne alta en grasa jamás. Entonces, fue todo experimentar en mí, en realidad, ¿ya?, para hacerlo más fácil y de verdad que me fue resultando, fui mejorando, sobre todo más que por un tema estético, que si bien es bien importante, el tema, el tema era por un tema de salud, los indicadores, y al final corregí lo que era lo más importante para mí, que era la resistencia a la insulina en ese momento, y bueno, y lo sigo manteniendo hasta el día de hoy. Bueno, y lo que tampoco la gente sabe, la gente tampoco sabe que tú tuviste el proceso de sanar tu cuerpo, cambiando tu alimentación, y en ese proceso tuviste fertilidad, y en ese proceso tuviste embarazo también, y hiciste también la lactancia con el método Gres, y tu hijo está león perfecto, perfecto, es como el nombre lo dice, un tremendo león, así que también hubo un impacto en eso, ¿no? Sí, claro, bueno, la verdad hay que cambiar todo lo que te enseñaron en la universidad, y llegar a esto de una forma más autodidacta, empezar a estudiar, empezar a ver de que realmente es una alternativa, de que no todos los cuerpos son iguales, no a todos nos funciona lo mismo, hay que empezar a ver, si tú ves que estás haciendo un sistema de alimentación, o una dieta hipocalórica, restrictiva, o de repente otra tendencia, y si no te resulta efectivo, tanto indicador en las mismas condiciones, porque uno se tiene que cuestionar, bueno, lo que estaré haciendo es correcto para mí, ¿estará bien para mí? Eso es lo que uno se tiene que preguntar, ¿ya? Porque independiente a cualquier cosa, hay miles de factores que pueden afectar el buen resultado, ¿no?, de alguna manipulación alimentaria, ya sea restrictiva, ya sea aumentando algún macronutriente, restringiendo otro, la verdad que esto va a depender netamente de tu individualidad metabólica, por ejemplo, también la micro, cómo está también tu salud intestinal, que es sumamente importante, ¿cierto? Así es. Cómo está, bueno, está absorbiendo bien los nutrientes, está haciendo una digestión correcta, hay problemas asociados de mala absorción, hay un montón de cosas que nos pueden incluir. Sí, por eso es interesante que, con todo lo que tú dices, que es exactamente lo mismo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, que somos todos diferentes, es muy divertido y curioso que lo que le entregan a las personas cuando van a la nutricionista, que les va a entregar esta dieta personalizada, lo único que tiene personalizada la fotocopia es el nombre, si es que lo ponen, porque si no, no lo tiene, y la invitación es justamente lo que dices tú, es experimentar con cada uno, ver qué te funciona, si estás en tu talla y estás con todos tus indicadores de salud en rangos normales, sigue haciendo lo que estés haciendo, aunque sea completamente contrario a lo que nosotros estamos promoviendo, pero hemos visto obviamente que el exceso de consumo de alimento que se convierte en azúcar, el exceso de consumo de frutas, porque pensamos que somos Adán y Eva y son súper saludables y vivimos en el Edén, efectivamente no es la solución y estamos replicando eso con nuestros niños y después no entendemos por qué los niños están gordos y enfermos y tiene que ver con eso, esa individualidad en que tienes que experimentar con tu cuerpo porque la recetita estándar, bajas calorías, muévanse más, coma menos, no ha funcionado. Bueno, dale, muchas gracias por compartir tu experiencia Miriam porque definitivamente nosotros trabajamos juntos hace muchos años y para nosotros ya trabajar y atender gente en el Centro Método GRE es algo que es normal, pero posiblemente la gente que nos está viendo y personas que nos están viendo por primera vez a lo mejor esto de que como hay una nutricionista, entonces por eso quise hacer el paréntesis de modo que nos compartiera un poquito tu experiencia de cómo llegaste a trabajar con nosotros en el centro que además tenemos médicos, tenemos otros nutricionistas y también tenemos terapeutas con las que trabajamos el tema emocional. Bueno, sigamos con el magnesio. Démosle con el magnesio, hay diferentes tipos de magnesio. No sé si quieres comentar algo respecto a eso, porque lo mencionaste al principio. Sí, sí, es sumamente importante destacar que no todos los magnesios se absorben de la misma forma, ya. Hay principalmente dos categorías, la idea tampoco es hablar de todos los tipos de magnesio, porque son infinitos, pero vamos a hablar de los que más son conocidos acá. Principalmente hay de dos tipos, como les dije, hay uno que es inorgánico, ¿cierto?, como el óxido de magnesio, el cloruro de magnesio, los que venden en las farmacias. O sea, ¿cuál es el problema de ese tipo de magnesio? Que tienen una baja absorción a nivel intestinal. Ya no traspasan el intestino y no llegan directamente a la sangre. Ahora, un magnesio, un cloruro de magnesio, sirve para molestias gástricas, ¿cierto?, para la gente que tiene gastritis, está indicado ese tipo de magnesio, porque el cloro que aporta ayuda a la síntesis de ácido clorhídrico en el estómago, pero en realidad hay, como les digo, un abanico enorme de magnesio, ¿ya?, y por otro lado están los magnesios que son orgánicos, ¿ya?, y ahí está el citrato de magnesio o los magnesios quelados, que de repente son las recomendaciones, ¿cierto?, en el cual está el malato de magnesio, ¿cierto?, podemos encontrar el taurato de magnesio, el biciclinato de magnesio también, que son magnesios principalmente que se absorben de mucha mejor manera, ¿ya?, estos magnesios llegan al intestino, pueden pasar la barrera intestinal, llegan a sangre y la idea es que lleguen también a las células, ¿cierto?, a nivel muscular, a nivel cerebral, y también, por supuesto, a la parte cardíaca, que es sumamente importante. Ahora, por supuesto, ¿de qué va a depender las necesidades que cada uno tenga?, es realmente el tipo de magnesio que debiésemos tomar, pero en realidad hay que decir que el ritmo que uno tiene cotidianamente con el nivel de estrés, el estrés hace que uno pierda magnesio, también las dietas restrictivas hacen que uno pierda mucho magnesio, ¿ya?, el sobreentrenamiento, también ir al gimnasio, ¿cierto?, eso también hace perder mucho magnesio. ¿Y para qué decirle enfermedades cardiovasculares? Por supuesto que ahí también hay un gran déficit de magnesio, ¿ya? Ahora, ¿hay cosas que podemos cubrir con la dieta? Naturalmente que sí, ¿ya?, a través de alimentos ricos en magnesio, tenemos, por ejemplo, todo lo que son verduras de hojas verdes, principalmente, entre más verdes... La espinaca. Claro, la espinaca, la selga, ¿cierto?, entre más verde y más magnesio tienen, supuestamente, ya, lo que es la chía, también los frutos secos, tienen, bueno, algunos pescados también azules o altos en grasa, también contienen mucho magnesio, ¿ya?, pero hay que tener en cuenta también que si uno va presentando señales en el cuerpo de déficit de magnesio, hay que tener ojo, hay que poner atención, ¿ya? Sí, esas señales, comentemos que básicamente, a ver, voy a traducirte un par de cosas que dijiste cuando hablas de magnesio aquelado. El magnesio aquelado, para que lo entiendan las personas, significa unido, unido a algo. Un magnesio que está aquelado es un magnesio que está unido, y en el caso, por ejemplo, del citrato de magnesio, que es el que nosotros estamos lanzando en este minuto, está unido, está aquelado al ácido cítrico, y por eso se llaman magnesios aquelados, en el fondo, es a qué molécula bioorgánica está unido, de modo que puede ser absorbido de mejor manera. Y respecto de lo que decías con que hay magnesio, y eso es importante dejarlo claro, siempre lo digo, si tú tienes una alimentación variada y comes en la cantidad adecuada, no necesitas comprar ni un solo suplemento. El tema es que lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, para saber si estás realmente comiendo lo que necesitas, tendrías que pesar tu comida, anotar lo que estás comiendo, ingresarlo en una aplicación, por ejemplo, como Cronometer, que la puedes descargar en forma gratuita, y una vez que vayas cargando lo que estás comiendo, puedes hacer un seguimiento y ver en qué estás con déficit. Yo estuve en España, nos entregaron un reconocimiento por haber difundido el método en Chile y el trabajo que estamos haciendo para llevar a las personas a educarse y a empoderarse, y tuve la oportunidad de escuchar a una doctora española que era nutrióloga, y ella decía, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad no sé lo que la gente come, porque la gente dice que come cosas, pero no necesariamente las come. Y tú has visto en el centro, Miriam, que tenemos un alto porcentaje de personas que el principal problema que tienen es el subconsumo de proteínas, no están comiendo las proteínas que necesitan por sus kilos que tienen de peso, en el fondo. Entonces ella decía, yo entre que las personas me digan que están comiendo el menú que yo les di, prefiero que se aseguren los mínimos y les receto que tengan las cápsulas con los nutrientes y las vitaminas y los minerales, y así me aseguro que por lo menos están obteniendo el mínimo de la dosis diaria recomendada y que después cuando coman, con los superávit que tengan, logren el óptimo. Porque eso también es importante señalar que la dosis diaria recomendada es el mínimo. Esa es una convención, está definida por la FDA en Estados Unidos, el gobierno de Chile, el Serenio de Salud, usa exactamente las mismas recomendaciones, pero eso no significa que esas dosis son el óptimo, significa que son el mínimo para no enfermarse. El óptimo podría ser, depende del tipo de vitamina, 2, 3, 4, hasta 10 veces más, pero con esto te asegura, si tienes el mínimo de con lo que estás comiendo, llegues o te acerques a tu óptimo. Así que esos dos comentarios, dale. También hay que decir que es muy difícil medir el déficit de magnesio, porque no hay exámenes que sean fibridinos. ¿Por qué? Porque el magnesio es un mineral que está intracelular, está dentro de la célula. Entonces es muy difícil medirlo. No es como que yo me voy a hacer un examen de sangre y ahí voy a poder medir mis niveles de magnesio, no. No es como la vitamina D. Y aparte no se hace. No es como la vitamina D. No tenemos una herramienta fidedigna para saber cuánto está nuestra carga de magnesio en nuestro cuerpo. Entonces, de verdad, ¿a qué tenemos que estar más que nada atentos? A las señales, por ejemplo. Señales musculares, donde de repente presentamos calambre o de repente, no sé, el párpado del ojo me empieza a temblar. Esas son señales de déficit de magnesio. También estar con, no sé, con el ánimo demasiado decaído, sobre todo en las mañanas, cuando tenemos... Baja energía. Baja energía, ¿ya? También cuando dormimos en la noche, despertamos y despertamos cansados, ¿ya? Donde el sueño no fue reparador. También son señales de déficit de magnesio, ¿ya? Así es. Entonces, hay muchas cosas que nosotros le adjudicamos prácticamente incluso a problemas neurológicos cuando en realidad es el magnesio lo que nos hace falta. También el problema de la concentración, etc. Eso ha sido siempre un tema que a mí me ha intrigado mucho. Bueno, hay una psiquiatra, la doctora Georgia Edge, que siendo psiquiatra se metió en el tema de la nutrición y básicamente por dos cosas. Primero, por toda la moda vegana en que había mujeres que estaban en edad fértil y ella como psiquiatra dijo si yo quisiera construir un cerebro, estos son los componentes que necesito. Necesito, qué sé yo, igual que un lego, armar un cerebro y esos componentes son solamente de origen animal. No existen alternativas, no pueden ser reemplazados. Entonces, esta psiquiatra en Estados Unidos, la pueden buscar en las redes sociales, Georgia Edge, empieza a ver con pavor que esta moda de chicas modernas que se quieren hacer veganas y tienen esta edad fértil van a generar un impacto en el desarrollo cognitivo de los futuros hijos. Entonces ella empieza en esta campaña a meterse en nutrición. Y la segunda cosa que ella descubre es que hay un link directo entre la depresión, el bio, el, ¿cómo se llama? La depresión, el... El deterioro cognitivo en general. Sí, no, la bipolaridad era con B. la depresión, la bipolaridad y el suicidio. Y eso lo empieza a detectar porque tiene que ver con la comida procesada y obviamente la comida procesada que es lo que más se alimenta, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en general no tiene los nutrientes y tiene muchos azúcares y tienen mucha sal y hay un déficit de nutrientes. Entonces la pregunta que yo me hago siempre es si una persona que tiene un desorden, que tiene ansiedad o que tiene bipolaridad, ¿en qué medida es un cuadro psicológico y en qué medida se está generando por esta falta de nutrientes y la importancia que tienen y lamentablemente no siempre a este tipo de personas que tienen estos cuadros les tratan de mejorar su alimentación. Como que el paso más fácil es metamos la droga para la ansiedad, metamos la droga para la bipolaridad, los llenan de químico sin necesariamente meterse en la alimentación, ¿te fijas? Y si tú me preguntas a mí a alguien que tenga un desorden, básicamente partiría por sacarle los azúcares, meterle nutrientes, meterle, por ejemplo, el krill en forma de fosfolípio, multiomega, es una buena alternativa que tiene impacto a nivel cognitivo, todo lo que estamos hablando respecto del magnesio también tiene impacto a nivel cognitivo y después que tú pasaste por una nueva alimentación y suplementaste los nutrientes, por lo menos en rangos de la dosis mínima necesaria, si el cuadro sigue, ok, ahí puedes empezar a aplicar drogas y qué sé yo. En Francia se hizo un estudio con la dieta cetogénica y básicamente en personas que estaban internadas, no recuerdo los números en este minuto, pero hubo personas que la dieron de alta, hubo retornos en cuadros de esquizofrenia y básicamente tiene que ver por falta de ácidos grasos, falta de lípidos que afectan al cerebro, entonces la gente como que dice, ¿cómo puedo saber si tengo falta de magnesio? Y es justamente por los síntomas que tú estás dando y te diría que el cansancio crónico, el agotamiento, tiene que ver fuerte con eso, de todas maneras, sí. Es que claro, porque en realidad el magnesio interviene en todo lo que es la síntesis de ATP en la célula, entonces en realidad si uno no tiene una buena fonte de magnesio tampoco va a tener una buena síntesis de ATP, entonces uno muchas veces cree que o lo asocia con otro tipo de enfermedades cuando en realidad el cuerpo lo único que está diciendo es que necesitáis magnesio, pero ¿cuál es el problema? No lo interpretamos, no sabemos. La mala alimentación en general que se parte o que la mayoría de la gente cree que lo está haciendo bien pero en realidad está comiendo mal, la baja ingesta de verduras principalmente, todo eso conlleva un déficit de magnesio, ¿ya? Sabiendo, sí, sabiendo respecto... El agua sola tiene tratamiento en los cuales debiese venir con mucho magnesio pero al ser tratada del agua le quita el magnesio. Ahora, el agua de mar es el cuarto mineral más presente en el agua de mar. Entonces, te puedo decir que hay un montón de tipos de alimentos. Sí, respecto a la alimentación también hay que considerar lamentablemente que hay un... Yo hice una publicación hace poco respecto de eso de que la USDA en Estados Unidos tuvo que cambiar la tabla nutricional de 43 plantas, entiéndase, frutas y verduras, porque dado los niveles de fertilizantes que les ponen a la planta están impactando en su absorción de minerales y por otro lado la manipulación genética para aumentar la producción hace que hoy día las plantas tengan menos minerales que antes, o sea, la absorción y el aporte que dan está calculado que es del orden de un 35% menos. Entonces, las plantas que estamos comiendo nosotros no son las plantas que comieron tu abuelo ni tampoco son las plantas que comieron los papás de tu abuelo. Entonces, por un lado, tiene menos aporte en la alimentación y una diferente manera de alimentarse. Entonces, por eso hace mucho sentido lo que decía esta doctora en España de, ¿sabes qué? Asegúrate con un suplemento que te cubra todas tus necesidades básicas y con lo que vayas a comer que comas trata de llegar a tu óptimo. Sí, buenísimo. Sí, y aparte hay que tener en cuenta como tú hablaste, también la sobreutilización de la tierra donde se cultiva, eso también hace que no tenga minerales o que los vaya perdiendo. Entonces, quizá ya las tablas nutricionales habría que actualizarlas realmente para poder ver si realmente lo que están aportando es lo que dice la tabla nutricional. La realidad, sí. Porque nunca, es muy difícil llegar realmente a los niveles óptimos. ¿Ya? Sí. Eso hay que tener un poquito claro. Yo, bueno, quería comentar respecto de por qué el zinc, hay mucha oferta en el mercado del citrato de magnesio y repitamos para aquellos que no han escuchado las transmisiones ni los mensajes ni los videos que hice, nosotros cuando formulamos el citrato de magnesio, el magnesio de citrato para empezar a tener una alternativa para las personas, nos dimos cuenta de que había muchas empresas que le están poniendo 300 milígramos de citrato de magnesio y en la dosis diaria recomendada le ponen un 33%, un 100% o incluso más. Y voz de alerta porque, primero, no está cumpliendo la norma del Ceremi, la norma del Ceremi da cuenta de que la etiqueta nutricional tiene que tener el aporte de magnesio citrato como ingrediente, no existe una dosis diaria de citrato de magnesio, eso no existe. Segundo, tiene que tener en otra línea el magnesio real que está aportando y por eso, al darnos cuenta de que el citrato de magnesio 300 gramos aporta apenas 44 gramos milígramos de magnesio que equivale al 15% de la dosis diaria recomendada, nos dimos cuenta que eso no es nada y hablamos con el laboratorio y decidimos formular una cápsula nueva más grande y le dijimos póngale todo el citrato de magnesio que pueda y llegamos a 850 milígramos que equivalen como a 120 milígramos de magnesio algo así como el 40% de la dosis diaria recomendada. Si te tomas dos cápsulas vas a tener 240 milígramos de magnesio que equivale a un 80% de la dosis diaria recomendada. Bueno, en general magnesio solo hay y nosotros decidimos hacer una formulación con zinc y la pregunta de por qué el zinc bueno, el zinc también es como no tiene mucha fama y no es muy conocido pero le pasa lo mismo que el magnesio digamos tiene una participación en 300 procesos enzimáticos y algunas deficiencias en el zinc y pensamos que por el tipo de alimentación que hay en Chile la gente en general no está cubriendo sus necesidades de zinc algunas las voy a leer porque son hartas tiene que ver con hay un retardo en el crecimiento hay desbalances hormonales hay impotencia cuesta si no tienes suficiente aporte de zinc te va a costar cicatrizar la falta de zinc está asociada a la fragilidad también a la caída del cabello cuánta gente hemos escuchado que dice empecé a comer esta alimentación y se me está cayendo el pelo y posiblemente tiene que ver con eso con que no estás con los rangos de zinc que debería hay cuadros de diarrea hay lesiones en la piel y se aumentan las susceptibilidades a las infecciones el zinc por otra parte ayuda a la catalización para la calcificación de los huesos cuántas veces has escuchado tú que las personas mayores empiezan a tener problemas de osteoporosis entonces uno se pregunta bueno cómo está el aporte de zinc en esas personas ya dijimos que ayuda en la cicatrización también ayuda a proteger contra la osteosclerosis de nuevo el magnesio con el zinc trabajan juntos en eso tiene impacto en el desarrollo del cerebro y en el aprendizaje y en la plasticidad o sea hay entre el mundo de los chicos de los niños que están tomando y de qué manera se están alimentando bueno y así hay una lista tremenda de otros impactos y por eso cuando el laboratorio nos propuso incorporemos el zinc porque es un mineral que es esencial y que es tan débil en la alimentación normal de las personas de difícil acceso por eso decidimos formular esta formulación especial sí perfecto y sobre todo decirle a la gente también que los que toman suplementos también de calcio para los huesos ya para el fortalecimiento óseo tiene que haber una buena cantidad de magnesio para que eso ocurra también ya el magnesio y el zinc son esenciales para la fijación del calcio en el hueso ya muchas veces podemos tomar mucho calcio pero este calcio no va a ir a depositarse precisamente a formar hueso o hacer lo que sea más fuerte sino que se va a ir a precipitar como cálculos biliares como cálculos renales ya entonces es súper importante decirle a la gente que tenga un buen suplemento también en el caso del magnesio es que no lleva una alimentación correcta tenemos que tener ese enfoque también si yo sé que me estoy alimentando mal donde yo estoy comiendo solamente cosas que no me están aportando por ejemplo mucho carbohidrato cierto o estoy comiendo mucha comida chatarra que son bajo en minerales y en vitaminas por supuesto que voy a ser consciente y decir pucha si no estoy consumiéndolo de forma natural lo voy a consumir mediante un suplemento ya pero es importante que la gente lo sepa una condición que está aquí la lista como les dije es larguísima pero hay una que quiero mencionar de todas maneras porque es una de las grandes preguntas que nos llegan y es que la deficiencia de zinc y de otros minerales como el cobre y el selenium son necesarios o sea perdón el zinc el cobre y el selenium son necesarias son necesarios esos minerales que son necesarios para la producción de la hormona tiroides y tú has escuchado cuánta gente tiene cuántas mujeres tienen problemas de hipotiroidismo y el hipotiroidismo puede causar que tengas una deficiencia de zinc entonces el hipotiroidismo reduce la absorción de zinc en el intestino entonces ahí empiezas tú a ver como un montón de cuadros y condiciones que posiblemente no te explica tienen que ver con este déficit de mineral y por eso la sugerencia es sabes que independiente de lo que estés comiendo asegúrate la dosis mínima necesaria al día cubre tus necesidades básicas para no enfermarte y aporta con lo que estés comiendo el óptimo que posiblemente te falta que con los si los suplementos no vas a llegar exactamente bueno por eso es que cuando uno hace una anamnesis nutricional y empieza a ver y te empieza a decir el paciente en este caso lo que está comiendo ya la verdad que también a uno le queda cierta duda será verdad que está comiendo toda la información que me está entregando y por eso más que nada el uso de los suplementos porque también hay un rango de error o de repente justo la persona se acordó del día que comió bien pero el resto de los días no te dijo todo lo mal que lo había hecho ya hay que decirle a la gente de que el uso de alcohol del alcohol cierto el uso del cigarro el abuso del cigarro del alcohol de los malos hábitos en general hacen que las personas pierdan muchos minerales ya te condiciona tener un estrés oxidativo mayor y eso también te condiciona la pérdida de minerales entonces es todo un ciclo es todo un ciclo exactamente una de las causas que produce el consumo de alimentos que tengan altos niveles de azúcares o alimentos que una vez que los digieres se convierten en azúcares va a producir que se libere la insulina y la insulina si tienes la insulina alta todo el tiempo entiéndase diabetes temprana entiéndase resistencia a la insulina o prediabetes que es lo mismo o diabetes tipo 2 la insulina está haciendo que secretes el magnesio y el calcio por la orina entonces es una es como un es un espiral en el fondo de condiciones que se van sumando y después claro tienes diabetes y no te das cuenta que estás agotado y en realidad estás agotado porque no estás aportando el magnesio y si lo estás tomando lo estás alimentando por la orina entonces la verdad que está todo súper conectado y relacionado y por eso el poder empezar a cambiar tus hábitos empezar a llegar a tus marcadores y normalizar tus marcadores al final termina teniendo un impacto en toda tu salud exacto igual hay que tener una conciencia también de lo que yo como ya hay que ser consciente ya del tipo de alimentación que estoy teniendo y de los hábitos que estoy teniendo también ya también es súper importante decirle a la gente que también el magnesio como se llama interviene ya en lo que es la reparación celular ya en la formación de antioxidantes naturales entonces si tenemos bajo los niveles de magnesio claramente no vamos a tener una buena reparación a nivel muscular cierto y vamos a tener todas las alteraciones metabólicas que hemos estado conversando así es súper ¿qué más a quienes nos están escuchando? ya quedamos yo creo súper hiper expertos en el tema de la importancia en el caso que no estés obteniendo la cantidad y la alimentación variada y no estés obteniendo tus nutrientes yo no veo nada de las preguntas porque no tengo mis anteojos pero por ahí vi una ¿cuál es el nombre de la aplicación? Cronometer esa la alcancé a ver en la pasada la aplicación es Cronometer Cronometer.com Cronometer de Cronómetro pero terminado en Meter creo no sé si está en español ahora pero estaba hace un tiempo en inglés pero básicamente aprendes aprovecha de aprender inglés poniendo el usa el Google Translator poner el alimento en como se llama en inglés lo traduces al español y ahí vas aprendiendo además de nutrición vas aprendiendo un poquito de inglés si es que no lo manejas no sé si puedes leer algún tipo ¿cuánto tiempo se toma el magnesio alcanzo a leer por ahí? mira de nuevo todo parte con tu alimentación la cantidad y la frecuencia si no estás llegando a tus mínimos necesitas suplementar esa es la receta ahora ¿hasta cuándo? por el resto de tu día hasta que la muerte los separe ¿por qué? porque son nutrientes que tu cuerpo necesita y por eso en el frasco y en las tablas nutricionales dice la dosis mínima diaria requerida DDDR significa dosis diaria requerida lo mismo que los minerales cada vez que vas al baño cada vez que orinas pierdes minerales cada vez que transpiras pierdes minerales por eso el sudor es salado y esos minerales tienes que reponerlos ya sea o con alimentos que ya sabemos que es un poco más complicado hoy día porque no hay mucha variedad de la alimentación y tampoco se come la cantidad adecuada o con suplementos así que eso es para el resto de tu vida dependiendo de lo que de lo que como se llama de lo que comas lo mismo el omega 3 por ejemplo de fosfolípido que tiene un impacto en la piel en el cerebro en la visión en los triglicéridos en el corazón en el hígado en las articulaciones si no estás consumiendo pescado en forma frecuente necesitas suplementar y una buena alternativa de hacerlo es con el multiomegas que son fosfolípidos omega 3 en forma de fosfolípido y la membrana de tus células es un fosfolípido por lo tanto la absorción es directa la manera más eficiente de comer algo que es con lo que está hecho tu cuerpo no sé si tenéis alguna otra pregunta que hayas visto por ahí pasar Miriam con respecto a la vitamina D bueno es súper importante también entender que el magnesio también es catalizador ya de que se sintetice la vitamina D la vitamina D correctamente ya es importante que la gente que se está suplementando también tome en cuenta la suplementación con magnesio en conjunto ya para que tenga una mejor absorción ya otra cosa importante para la gente también que está realizando actividad física en forma frecuente que va al gimnasio que tenga ojo también con este mineral para la recuperación muscular para la síntesis muscular es muy necesario tener óptimos niveles de magnesio ahora en Chile y en el mundo se habla de entre 300 y 350 mujeres y de 400 a 420 en el hombre milígramos por día como mínimo ahora esto va a depender acuérdense de también de que otras enfermedades asociadas podamos tener también que nos generen un déficit de la acción ya ¿por qué? porque por ejemplo después de los 40 años cuando empieza a aparecer la hipertensión la diabetes etcétera o las mismas enfermedades de de los huesos como la la artritis etcétera todos los temas inflamatorios los temas reumatológicos ¿cierto? exacto es sumamente importante tener en cuenta que hay que suplementar este tipo de de mineral ¿ya? sí es porque lo que dice lo que pasa es que después de los 40 plus le pongo yo después que tienes 40 más efectivamente tu cuerpo ya no funciona como antes ya no tienes 20 años ya no bajas como bajaste antes y te ordenas un poquito y vuelves a estar perfecto a los 40 es como como el momento tuvimos el otro día un video con con Ernesto Prieto y participé en un curso que hizo en en Santiago un taller y efectivamente empieza un deterioro a partir de los 40 tiene que ver con que las especies una vez que empiezan a pasar su etapa reproductiva empieza este deterioro en que bueno ya procreaste así que ahora como que el planeta no te necesita de hecho Ernesto hablaba de algunas especies que en el momento de la de la procreación después de eso se mueren ¿no cierto? y eso es interesante saberlo porque tú dices claro yo siempre fui joven viví 40 años nunca tuve nada pero ahora que tengo 40 me cuesta mucho más eliminar exceso de grasa corporal me empiezan a hacer reiterados mis marcadores hay un 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 ¿cómo se llama? un suplemento que es la Q10 nosotros desarrollamos un multivitamínico que no es multivitamínico un multivitamínico tiene vitaminas porque el multivitamínico son muchas vitaminas acá los mezclan con minerales y vitaminas bueno desarrollamos un vitamínico al cual le pusimos Q10 justamente por eso porque la coenzima Q10 es algo que deja de producir a medida que pasa el tiempo lo mismo que pasa con el cerebro con la mielina que el recubrimiento de las células del cerebro entonces como empiezas a producir menos de eso de alguna manera tienes que reforzarlo y la manera de hacerlo es tomando suplementos las vitaminas le pusimos Q10 le pusimos inositol le pusimos colina quedó un Ferrari de vitamina lamentablemente la gente las compara con las vitaminas común y corriente que venden en la calle que tienen qué sé yo colorantes talco celulosa y azúcar y no le dan el valor que tiene esa formulación estamos desarrollando un vitamínico que va a tener solamente vitaminas y obviamente el costo va a ser mucho menor que el que tenemos hoy día porque igual queremos tener una alternativa de vitaminas que tengan solamente vitaminas sin celulosa sin talco sin colorantes y sin azúcar para aquellas personas que por último dejen de gastar o botar la pata y perderla en estos multivitamínicos que son básicamente otras cosas que tienen pocas vitaminas y pocos minerales entonces queremos desarrollar esa alternativa pero la Q10 es un es un antioxidante antirradicales libres que tiene que ver con la oxidación y este proceso de deterioro es importante porque es como quieres terminar tus últimos años de vida en el fondo esto es como es algo que pasa en forma silenciosa metabólicamente tu cuerpo empieza a verse alterado y el deterioro es algo que pasa imperceptible pero tiene que ver cómo quieres llegar en tus últimos años claro sí por supuesto bueno con la edad por supuesto también a nivel intestinal vamos teniendo una serie de problemas los cuales hace que tengamos déficit de todo vitaminas minerales etcétera de absorción problema digestivo lógico de todo lo que eso conlleva por eso es importante tener en cuenta las señales que nos está dando nuestro cuerpo también hay que decir para la gente que nos está viendo que también el magnesio está bueno al poder suplementarlo también nos va a mejorar lo que son los valores de la presión arterial ya porque el magnesio también se asocia con una hipertensión ya así que es un sinfín de cosas que podríamos estar hablando hasta pasado mañana con respecto al magnesio de verdad que tiene millones de beneficios yo de verdad entre suplementarlo no suplementarlo yo particularmente lo tomo a pesar de que considero como nutricionista llevar una buena alimentación ya porque en realidad el magnesio si tú te pasas de las dosis óptimas ya además lo vas a eliminar por la orina y nadie se ha muerto de sobre dosis de magnesio porque efectivamente estamos hablando de la dosis diaria recomendada que es el mínimo para no enfermarse pero consumo de magnesio de 500 de 600 hasta 1000 gramos va a depender del tipo de magnesio el consumo que puedas tener obviamente hay algunos que afectan más el tema digestivo y te pueden dar diarrea en el fondo pero efectivamente es tu cartita bajo la manga asegúrate con un suplemento y después te vas relajado de que lo que estés comiendo vas a aumentar tu óptimo así que buenísima la recomendación sí de todas maneras así que para todos para que tengan estén alerta en realidad las señales sobre todo como estuvimos hablando el tema de la fatiga muscular que se da mucho ya o de repente cuando nosotros cambiamos la alimentación pensamos que lo estamos haciendo bien estamos incorporando una buena cantidad de verdura y todo pero sin embargo no logramos tener esa energía que requerimos para hacer toda nuestra actividad en forma normal habría que pensar que no es suficiente con la alimentación y que habría que llegar a suplementarlo pero es súper importante estar atentos sí porque la gente yo creo la gente cuando está agotada y esa gente que en la mañana yo cuando me bajaba de la cama me deslizaba igual que si fuera un pan de molde yo no me bajaba de la cama me deslizaba cansado al levantarme más cansado que cuando me acosté en este proceso que viví no es cierto buscando sanarme y efectivamente tiene que ver con la interpretación o sea cómo tú interpretas lo que tu cuerpo te está diciendo y una buena señal porque claro tú puedes decir sabes que estoy agotado necesito vacaciones y es puro estrés el estrés tiene un impacto obviamente pero pudiera ser que detrás de ese estrés y de ese agotamiento efectivamente hay falta de nutrientes igual que cuando por ejemplo las personas interpretan que tienen hambre y tiene que ver más con deshidratación y es tu cuerpo diciéndote necesito que me que me hidrates y lo interpretamos como tengo hambre o la interpretación respecto de quiero tengo un ataque de cosas dulces quiero comer algo dulce también cuando en el fondo tiene que ver también con falta de nutrientes y como no conocemos nuestro cuerpo y no sabemos interpretar esas señales pensamos ok sabes que me como algo dulce me da un ataque de hambre y como no le estás aportando a tu cuerpo los nutrientes que te está pidiendo la señal de necesitas comer porque me falta algo sigue activa y bueno ahí viene el rebote y el y irse al chancho en el fondo exacto muchas veces estamos comiendo y todo después del rato oye sabes que necesito algo dulce y eso es como súper recurrente en que la gente me pregunta oye qué puedo hacer porque sigo sintiendo esa necesidad de comer algo dulce bueno tomaste agua sí ya pero incorporaste electrolitos durante el día comiste las cantidades de verdura o tú estás haciendo bueno porque mucha gente hace método pensando que vas a comer poco donde va a haber una restricción calórica donde no es así y ahora tampoco es que uno se sobrealimente ojo con eso pero es importante tener en claro de que nuestro cuerpo no emite señal ya y si estamos si quedamos con esa sensación de que nos falta algo si sentimos agotamiento a pesar de modificar nuestro hábito ya hay que tomar cartas en el asunto y ver qué otras cosas pueden estar afectando ya y también y también decir de que es muy importante también si uno anda con pensamientos también muy negativos durante el día también ojo también es una señal ya de verdad porque está estudiado también que como lo mencionamos anteriormente que el déficit de minerales también conllevan a la depresión y a lo que mencionaste ya entonces si uno anda muy negativo por la vida de verdad yo le recomendaría analizar cómo está la alimentación porque está todo relacionado es un círculo y de verdad que tenemos que estar atentos porque lo más probable es que tengamos déficit de minerales sobre todo con todo lo que lleva a diario la carne exactamente es un es un espiral de la muerte en el fondo porque empiezas en un ciclo vicioso y al final claro te faltan minerales andas cansado andas cansado empiezas a andar más deprimido andas más deprimido etcétera y se empieza a agregar esto y también tenemos que hablar respecto de que hay un tema emocional que es muy importante que en general nadie considera o sea todas las dietas low carb dieta keto se basan en qué comer o no comer el ayuno o no ayuno etcétera pero una gran diferencia que tenemos nosotros en el centro y tú Miriam lo has vivido porque te toca atender a las personas en el centro que además trabajan en conjunto con sus emociones tiene que ver ok con eso de que ok estoy suplementado estoy con la alimentación correcta de qué manera puedo trabajar mis emociones a fin de liberarme de aquellos bloqueos que me están limitando siempre lo hemos dicho el caso de por ejemplo personas que se sienten inseguras hombres que se sienten inseguros y acumulan grasa corporal para inspirar respeto y verse más grande en una mujer por ejemplo si tú no te quieres ver sexualmente atractiva vas a acumular grasa corporal para esconderte nosotros tenemos en el canal de youtube método gres ahí busca método gres en youtube y busca chequeo emocional dura dos minutos ahí Bárbara y yo explicamos cómo se hace el chequeo es algo que se hace con los ojos cerrados y cualquiera puede chequear y puede preguntar cualquier cosa como por ejemplo una vez una chica nos manda un mail y nos dice sabes que hice el chequeo y salió que sí que me amo a mí misma que me sé perdonar lo estándar y después se me ocurrió preguntar quiero eliminar exceso de grasa corporal e inconscientemente marcó que no entonces si tú inconscientemente te estás protegiendo con la grasa corporal y no la quieres eliminar prácticamente va a ser muy difícil que lo hagas y vas a poder hacer más ayunos o menos ayunos lo vas a pasar mucho más mal y te va a costar mucho más que si trabajas esa emoción de por qué estás acumulando exceso de grasa corporal que para eso tenemos terapeutas en el centro que te pueden ayudar y una vez liberado eso automáticamente el cuerpo suelta y te recupera no sé si nos puedes comentar un poco la experiencia tú como nutricionista trabajando en el centro además con una propuesta completamente diferente a lo que te enseñaron qué experiencias has tenido con aquellas personas que se han atendido con nosotros y que han trabajado tanto la parte alimentación como la parte emocional que dentro de tu experiencia antigua solamente con la dieta ahora que ya tienes casos de personas que han trabajado ambos aspectos ¿cómo lo ves? ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, la recepción de la gente cuando se hace un desbloqueo emocional es bastante buena me dicen oye, esta es una experiencia es como a ver no sé si alguno de la gente que nos esté escuchando alguna vez vivió eje ya que todos dicen bueno que no se puede contar que hay que vivir la experiencia bueno, yo le diría viva la experiencia de hacerse un desbloqueo emocional porque en realidad hay cosas que son inconscientes que nos ligan a ciertos alimentos ya por ejemplo muchas veces el hecho de no puedo dejar el pan no puedo dejar de comer pan pero es porque vienen con un recuerdo de familia porque les representa la convivencia familiar y eso muchas veces a la gente le cuesta mucho despegarse ya en general con los carbohidratos eso es lo que genera un apego por un tema familiar bueno esto realmente es súper individual yo estoy hablando de experiencias porque para otra gente puede representar no sé desde la conexión con el padre o con la madre etcétera entonces de verdad que vivir la experiencia del desbloqueo y una persona que se lo haya hecho de verdad que es mucho más fácil trabajar es mucho más fácil trabajar así que se lo recomiendo para la gente que está que está escuchando super querida Miriam muchísimas gracias por tu tiempo por haber postregado tu vida familiar y a tu hijo que seguramente debe andar por ahí preguntando qué pasa con mi mamá te quiero dar las gracias por toda tu experiencia por todo lo que nos compartiste hoy día la verdad que esto va a quedar posteado en el feed así que quien no lo haya visto lo puede ver quien le haya gustado lo puede compartir con sus seres queridos con sus familiares si sientes que esto te aporta te sirvió aprendiste algo o si sabes que alguien está atrapado en esto y sientes que conoces gente que está viviendo esta situación compártelo etiquétalo invita a tus familiares a tus amigos a tus conocidos porque juntos podemos uno a uno una persona a la vez ayudar a sanar a este país que necesitamos sanar tanto físicamente como emocionalmente y esta es una de las alternativas que existen hay miles de alternativas lo que importa es que busques una y que descubras una que te permita solucionar tu estado tu salud tus marcadores y vivir una vida feliz así que te invitamos a ser parte de esto prueba por un día entra en la página web metodogres www.metodogres.com abajo al pie de página hay un link que dice prueba por un día regístrate recibe un listado completo de alimentos empieza a escuchar a tu cuerpo y ve cómo vive la experiencia así que Miriam muchísimas gracias fue un gusto tenerte y compartir contigo bueno espero que nos volvamos a encontrar en otro live así que de todas maneras invitando a la gente para que visiten la página de Metodogres ya y bueno vamos a estar acá para poder ayudarlo super buenísimo muchas gracias desde el sur de Chile Miriam que descanses y un abrazo a todos gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron y por favor si como te dije encuentras que esta información te es de utilidad compártelo con tus seres queridos un gran abrazo que descansen chao 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 gracias chao